Cada dos horas una persona es desaparecida en México, en los últimos 10 años suman más de 30 mil quienes faltan en casa, para traerlos de vuelta cientos de familiares han salido a hacer lo que el Estado no, buscar, buscar vida, buscar cuerpos, buscar justicia. Buscadores es una serie documental que retrata la conversión de madres, padres, hermanos, hijos y parejas de personas desaparecidas en antropólogos forenses, gestores, abogados, investigadores y peritos, asumiendo funciones que son obligación del Estado. Dejaron la casa, el trabajo, incluso a la familia misma, para capacitarse en talleres o para perfeccionar la intuición. Sus prioridades cambiaron radicalmente y se notan en las herramientas que ocupan la mesa del comedor o la sala de la casa. Libros de derecho, mapas, manuales de anatomía, palas, picos, varillas, equipo de espeleología, georradares, drones, bateas. De manera individual o colectiva, organizan cuadrillas, ya sea para buscar bodegas o ranchos de cautiverio, rastrear fosas clandestinas o excavar en expedientes la complicidad de autoridades en la desaparición de su familiar. En 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia, puso en la agenda nacional las desapariciones que, si bien habían comenzado al menos un lustro antes, en ese momento se evidenciaron cientos de casos a lo largo del país. Pero el parteaguas fue en octubre de 2014, cuando la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Guerrero empujó a decenas de familias a los paisajes del país a realizar sus propias búsquedas. Hoy son expertos rastreadores del cementerio llamado México. En pie de página, contamos la historia de los buscadores, que es también la historia de un estado ausente, criminal y la historia de una década de guerra no declarada. Leticia Hidalgo busca a su hijo Roy. Leti, como le dicen, fundó Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y desde ahí convocó a tomar una plaza pública para convertirla en la Plaza de los Desaparecidos, a pintar en grafitis los rostros de los ausentes, abordar sus nombres en pañuelos. Leti quiere hacerlos presentes, quiere conservar su memoria y así recordarle a este país, que los desaparecidos nos faltan a todos. Soy Irma Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Filosofía y Letras, a quien en 2011, cuando él contaba con 18 años, lo secuestraron porque nos pidieron rescate, pero también es considerado una desaparición forzada, ya que las personas que se lo llevan pues vestían chalecos de policías municipales, particularmente de policías de Escobedo Nuevo León. Aún sigue desaparecido. Todas concluíamos en que nadie los estaba buscando. Absolutamente nadie. Declaramos muchas veces que la búsqueda no debía ser detrás de un escritorio. Y eso era lo único que hacían. Y es lo único que siguen haciendo. He entrado como en estas cuestiones de depresiones y todo esto, antes del 11 de enero, siempre del 11 de enero. Y yo me sentía en 2013 muy agotada porque pues casi estaba volcada en hacer todo lo que estábamos haciendo desde la búsqueda y desde hablar con los ministerios públicos y hablar con el gobernador y hacer las manifestaciones y todo esto. Y yo sí quería rendirme. Pero antes de rendirme decía yo, necesito dejar algo que represente que Roy todavía sigue desaparecido. Y no nada más Roy porque pensaba yo en todas nosotras. Que ni Cristian, ni Gino, ni Damari se ha recibido justicia. Ni César ha regresado, ni Galo, ni Francisco, ni Nicolás, Reyes, todos los que nos hacen falta. Cuando llegamos a la plaza esa que la vimos y que estaba como abandonada y que tiene una escultura de vidrio como la que nosotros ya traíamos una idea, bueno, de lo que habíamos visto. Yo siempre digo que la plaza nos sonrió cuando nosotros llegamos ahí, que la vimos dijimos, esto es lo que necesitamos. Aquí nuestros desaparecidos pueden estar bien y está prácticamente enfrente del palacio de gobierno. Hemos estado yendo a visitar la plaza ya como si fuera una de nuestras casas. Un lugar donde podemos encontrar a nuestros hijos ahí. Además de mostrarle a toda la sociedad neolonesa que pasa por ahí, que nuestros hijos sigan desaparecidos. Es estarles llamando la atención de que hay una deuda todavía con nosotros. Que todos los funcionarios que pasan por ahí, de alguna manera sepan que están ahí nuestros hijos y están esperando ser encontrados. Vamos a abordar ahí, que los pañuelos que bordamos es por un movimiento que también somos partícipes desde el inicio de este movimiento de Bordamos por la Paz. Inicia en 2012 en donde bordamos los nombres de nuestros desaparecidos con hilaza de color verde, porque se había estado ya iniciando este movimiento de bordar por la Paz. Por los nombres de los asesinados, por hilaza de color roja. Nosotros pedimos como permiso para que los nuestros fueran bordados con color verde, que para nosotros significa la esperanza de encontrarlos y traerlos de regreso a casa. Y en ellos bordamos el nombre y también un pequeño fragmento de lo sucedido con ellos. Es una manera como de acompañarlos. Un sentimiento de que los tenemos en nuestras manos, que los podemos abrazar, los podemos volver a besar. Y regularmente vamos a la plaza y los mostramos ahí todos los pueblos. Los tendemos como si fuera el tendedero de nuestra casa. Y además pues hacemos una incursión, una intervención en un espacio público, mostrándoles esta guerra, que no quieren llamar guerra, pero que al final de cuentas sí lo es. A las malas autoridades, pues un mensaje que quizás no se oye muy bonito, pero que constantemente lo pienso es que los ojos de los desaparecidos los sigan por siempre. Y los llantos de las madres nunca los dejen dormir. Y a la sociedad que no nos deje solas. Porque lo que estamos haciendo, si bien es para encontrar a nuestros hijos, también lo estamos haciendo por todos los que no han desaparecido. Y de alguna manera toda la labor que hacemos es para que nadie más desaparezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!